Tu arma será mía Antes de comenzar este video, te recuerdo que te suscribas al canal si aún no lo has hecho Y también síguenos en Instagram, ya que ahí nos puedes decir cual quieres que sea el próximo video Ya sabes que todo esto nos motiva mucho, y ahora sí, continuemos con el video épico No puede ser, no puede ser No puedes hacer esto, no es correcto, quítate ese traje Has visto demasiado, no puedo dejarte vivir No, 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 no Five Nights at Freddy's El ataque de Spring Bunny Espero que esta vez sí me den el empleo Hola que tal, vengo por lo del trabajo Sí, claro, pasa, me alegra que vinieras Gracias señor Últimamente la pizzería ha tenido algunos problemas con los animatrónicos en su funcionamiento ¿Problemas? Sí, hubo un incidente con unos niños la semana pasada Digamos que no fue muy agradable y la pizzería ha permanecido cerrada desde entonces para repararlos No lo entiendo, si está cerrado, ¿por qué necesitan a un empleado? Necesito a alguien que vigile por las noches, un guardia de seguridad Pero te lo advierto, no es un trabajo sencillo y la paga no es muy buena No se preocupe, soy el hombre que busca Entonces tienes el trabajo Aunque estarás a prueba y pasarás cinco noches en este lugar ¿Cinco noches? De acuerdo Y bueno, si puedes con este trabajo, podría ascenderte al restaurante más grande Allí estamos desarrollando nuevas versiones de estos bebés Pero vamos, te daré el recorrido ¿Recorrido? Está bien, gracias Por cierto, ¿cuál es su nombre? Afton William Afton Y por aquí, justo sobre el escenario, están mis bebés Wow, nunca había visto uno de estos en persona Son bellísimos, ¿no? En la noche se mueven un poco Pero tranquilo, no te asustes ¿Y quién es él? Él es Foxy Está desactivado, no creo que te dé ningún problema Aléjate de él, de todos modos ¿Vas a venir o qué? Y esta será tu nueva oficina Desde aquí podrás monitorearlo todo Wow, nunca había tenido una oficina Pues ahora la tienes El teléfono no funciona muy bien Pero puedes dejar grabaciones de voz, son muy útiles Y lo más importante es Que no se te agote la energía Podría ser muy problemático ¿Entiendes? Sí De acuerdo Bueno Pues aquí está tu uniforme Comienzas ahora mismo Y suerte muchacho La necesitarás Noche 1 Falta 1 Noche 2 Noche 3 Noche 2 Noche 4 ¡Noche 3 Pasan 3 Pasan 4 Pasan 4 Pasan 4 Eso Pasan 4 Pasan 5 Pasan 6 Pasan Pasan 5 Pasan Pasan 6 Pasan 6 Diablos, diablos, diablos No puedo creer que esto siga ocurriendo Hola, soy William Afton Deja tu mensaje Hola, señor Afton No puedo seguir una noche más Los animatrónicos ¿Hola? ¿Qué? No, no, no Estoy listo, vamos a destruir este lugar, hermano ¡Ey! ¡Alto! ¡Eso es propiedad privada! ¡Salta cachucha! ¡Ya que yo la di! No, 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 aguarda Debemos destruir este lugar Tenemos que destruir a los animatrónicos ¿Qué? Síganme Aquí no es seguro ¿Cómo que aquí no es seguro? Nunca dijiste que aquí no era seguro Listo Y ahora díganme ¿Qué rayos hacen aquí? Mi amigo y yo venimos a obtener pruebas Que nos ayuden contra William Afton Y acabar con este lugar ¿Qué? ¿Destruirlo? ¿Por qué? Hace mucho tiempo Mi padre Henry, Emily Y William Afton Eran los mejores amigos Así que se unieron para trabajar juntos en el restaurante Todo iba bien hasta que William enloqueció Y cometió muchas atrocidades Y cometió muchas atrocidades Trataba de conseguir una sustancia proveniente del alma de los niños Llamada Remnant Entonces ¿Él los mató? Así es William utiliza un traje Springland Llamado Spring Bond Con ese traje atrae a los niños y acaba con sus vidas Una de sus víctimas fue mi hermana Charlie Después de eso no volví a saber de mi padre Lo siento mucho Suena horrible Por eso necesito acabar con Afton Debo destruir este lugar No puedo dejar que le haga daño a nadie más Voy a ayudarte Entonces después de todo quieres quedarte, ¿eh? Creí que no querías estar una noche más aquí ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Me gusta ese lugar, señor Afton Además necesito el empleo Y creo que ya le perdí el miedo a los animatrónicos Como tú quieras Aún sigues a prueba Pero será mejor que no te metas en asuntos que no te incumben ¿Qué? ¿A qué se refiere? A que encontré esa puerta abierta esta mañana Alguien entró anoche y estuvo busmeando en toda la oficina No sé de qué habla, señor Eso espero Por tu bien Lo descubriremos muy pronto Nadie puede engañarme Noche 4 Noche 4 Pasen, pasen No tenemos mucho tiempo Gracias por ayudarnos Vamos Los animatrónicos aún están en su lugar Y Afton sospecha Sabe que entraron a su oficina ayer Demonios Seguro se dio cuenta de que me comí sus donas Vamos, Johnny Hay que separarnos Debemos encontrar la información que necesitamos Ok Yo iré arriba, chicos Esos son Sí Son las almas de los niños Gabriel Jeremy Susy Fritz Y Cassidy Estos niños fueron asesinados Y sus almas están en los animatrónicos Archivos, archivos Si fuera un psicópata ¿Dónde escondería la información? ¿Eh? ¿Ah? Pero qué día ¡Ah! 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 ¡Animatrónicos locos! ¡Ah! 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 ¡Chicos! 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 ¿Qué fue eso? ¡Es Johnny! ¡Es Spring Bunny! ¡Johnny! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No! ¡Aguarda! ¡Aguarda! ¡No! 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 Creo que lo perdimos Eso parece Tenemos que enfrentarlo ¡No tendrían necesitas almas, doctor! ¡Eres un inútil! ¡Pusieron a mis animatrónicos en mi contra! Pero no importa ¡Hay suficiente remnant en tu alma para ser uno nuevo! ¡No! 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 ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡Déjenme en paz! ¡No! ¡No! ¡Tu traje Springlog está fallando! Mi padre siempre dijo que era muy arriesgado poner a un humano dentro ¡No! 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 ¿Qué le pasa? Los resortes y mecanismos de ese traje pueden comprimir el cuerpo de una persona Acabando con ella ¡No! ¡Es su culpa! ¡No! ¡Malditos burrosos! ¡No! ¡No! ¡Corre! Llegó la hora de irnos De acuerdo, vámonos Espera, hay algo que debo hacer ¿Hola? ¿Hola? Quería grabar un mensaje para ti Para ayudarte a pasar tu primera noche Yo trabajé en esta oficina antes que tú Estoy terminando mi última semana al parecer Así que sé que puede ser un poco abrumador Pero créeme, no hay nada de qué preocuparse Será bien Así que vamos a concentrarnos en que pases tu primera semana, ¿de acuerdo? Tus primeras cinco noches en Freddy's ¡Suscríbete para más Five Nights at Freddy's! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Esperamos que les haya encantado este video porque a nosotros nos encantó hacerlo Ya saben que si quieren más videos de Five Nights at Freddy's en la vida real Dejen su like allá abajo, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videos ¡Danme la salida y dejen un bonito comentario de acá abajo para ver en el siguiente video! Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como son TikTok e Instagram para que no se pierdan ninguna sorpresa de Changovision Y agradecemos a los miembros del canal Panana Diamante que estará apareciendo en pantalla Y a todos los miembros del canal porque sin ustedes no podríamos hacer esto los amamos Les recordamos que tenemos canales secundarios como lo es El canal de Changoplay Donde pueden encontrar el gameplay de Five Nights at Freddy's ¡Curran a verlo! ¡Ay, qué miedo! El canal de Saeed Cordoba En donde les enseño a hacer un traje como este de Spring Bonnie Y el canal de Mike Murcia Donde encontrarán el detrás de cámaras de este video Cómo hicimos los animatronics y todo este escenario ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? ¡Cómo! También recuerden que tenemos un podcast llamado ¡Vamos al aire! El cual ya está disponible en Spotify Y está muy chido porque contamos anécdotas e historias mamalones Y ahora sí, ya nos despedimos ¡Cuídense de los animatrónicos! ¡Los amamos! ¡Bye! ¡Bye!